Hola amigos, bienvenidos de nuevo. El día de hoy nos vamos a la Walmart con 20 dólares. Ya casi me imagino lo que están diciendo. 20 dólares, pues qué va a comprar con eso? Pero sí amigos, así como les digo, fui a la tienda con 20 dólares. Déjenles explico un poquito de por qué. La compañía de maquillaje Wet n Wild estaba haciendo un sorteo para todos aquellos que contestaban una pregunta que ellos publicaron. Entonces yo le entré y no me acuerdo qué es lo que preguntaron y no me pregunten tampoco qué es lo que respondí. Al fin fui una de las ganadoras y pues entonces decidí que para este video quería hacer un reto de maquillaje completo debajo de los 20 dólares. Pues les voy a decir una vez que no fue fácil el reto. Yo dije esto va a ser imposible, pero fue un reto. Me lo propuse. Entonces así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Como ven, tengo cero maquillaje. Solamente una carita bien limpiecita, lista para probar nuevos productos de los cuales yo compré. Bueno, aquí tengo mi bolsita con todo lo que compré. No he probado absolutamente nada ni he abierto nada. Porque quise hacerlo aquí en frente de la cámara con ustedes. Cinco cosas. Cinco cosas fue las que yo pude comprar debajo del presupuesto del dinero. Estuve allí un buen rato con mi esposo tratando de ver qué íbamos a poder comprar. Híjole, hasta vergüenza me daba porque las señoras que trabajaban allí daban de vueltas y yo todavía allí en la misma sección viendo y buscándole el precio. Y hoy ya estaba a punto de irme sin nada. Así como que me estaban contando el tiempo y pues no estaba muy cómoda, pero bueno, sobreviví. De las cinco cosas que compré solamente uno de los productos, yo ya lo he probado, yo ya lo he comprado y me gusta. Es la base que vamos a usar. Y bueno, las otras cosas son nuevas. Nunca las he comprado y pues tampoco las he probado. Así que nos vamos a enterar si son buena compra o no. Siempre antes de ponerme cualquier producto en la cara, me gusta empezar con una pre-base. Pero pues esta vez no voy a poder usarla porque tuve que recordar algunas cositas de maquillaje porque pues como les digo, el reto es de poder hacer toda una cara completa de maquillaje. O sea, base, pestañas, labial, etc. Entonces decidí eliminar la pre-base y pues nomás usar una cremita hidratante que ya tengo en la casa. Esta es la crema hidratante Hydro Boost de Neutrogena. Esta ya la tenía en casa, así que esta la vamos a aplicar. ¡Ay! Se me olvidó la cosita. Espérenme, espérenme. Ya va, ya va. Ahora sí, vamos a aplicar aquí poquito. Lo que me gusta de este producto que es nuevamente de Neutrogena es que la crema es muy hidratante y es de gel. Entonces no se queda la cara ni grasosa ni nada. Automáticamente cuando estoy aplicando esto, se seca la cara y la deja realmente muy lisita. Y que eso es lo que siempre me gusta. Antes de ponerme la base. No había opción, no había opción. O sea, la base la necesitamos. Compré la mejor opción que había. Es de la marca Wet n Wild. Me costó $4.98. Debajo de los $5. Es increíble. Pues está barato. O sea, esta la compré en la Mama, pero también hay muchísimas otras que las pueden encontrar. Me encanta cómo se mira. Se mira súper iluminante en la cara. Esta es de la línea Dewey. Piel es un poquito como seca. Entonces siempre trato de buscar productos que me vaya a hidratar la cara. Y que con el tiempo no me la vaya así como a poner bien seca. Especialmente en esta área aquí de la nariz y de la boca. Oh my gosh. Productos matte. Espero que esté diciendo esto bien. Productos matte. Matte. Casi siempre los recomiendo a las personas que tienen la cara un poquito más grasosa. Así que si usted tiene la piel que se le seca bastante. Especialmente en este tiempo que pues ya vamos cerquitas al invierno. Siempre recomiendo productos de base que dice Dewey. Porque eso le va a hidratar la cara un poquito más. Se va a ver más iluminante. Aquí se los demuestro. Que lo puedan ver. El botecito es de vidrio. Así que tengan mucho cuidado. No es de plástico. Y con un aplicador así. No tengo una manera favorita en como yo me pongo la base. O sea básicamente me hago así rayitas. No tiene que ser nada especial. Me olvido comentarles que la aplicación aquí de la base. Esto si es de plástico. Ok. Ahora lo que voy a hacer es que me lo voy a aplicar con una brochita. Ya ustedes decidirán como es que ustedes se lo quieren aplicar. Ya sea con una esponja, con una brocha o con las manos. Como ustedes más les funciona y como ustedes más les guste. Como ven cuando uso la brochita no hago esto. No hagan eso. Porque al hacer esto se va a ver así como las líneas. No se va a ver uniforme la cara. Siempre recomiendo de que cuando vayan a usar una brochita. Siempre apresionen así para abajo. Y a la misma vez vayan difuminando todo para que quede en orden. Esto es lo que más me funciona a mí. No porque yo lo haga así significa que esto es la manera correcta en hacerlo. Cuando haga cualquier tipo de tutorial o cuando haga cualquier tipo de maquillaje aquí con ustedes. Siempre acuérdense de que lo que yo les digo es cosas que me funcionan a mí. Todos tenemos cara diferente, facciones diferentes. Entonces si ustedes ven, pues lo que yo digo no les funciona. No lo hagan. No lo hagan. Y al terminar agarren su espejito. Arrimenselo y fíjense bien si les gustó lo que cubrió la base. Piensan que necesitan un poquito más. Esto es otra de las razones por qué me gusta este maquillaje. Porque si yo aplico otra capa, se va a ver muy cargado. No se va a ver muy saturado, no se va a ver muy cargado. Siempre se ve súper natural. Creo que esto es suficiente para mí, así que ya no voy a aplicar más. Seguimos con el segundo producto. Esto es para las cejas. Yo no tengo mucho pelito. Tengo como mucho espacio así como sin nada. Yo sí necesito ponerme algo para las cejas. Entonces tampoco no tuve opción. No me pude ir a la tienda sin esto. Un pincel y es de la marca Wet n Wild. Igual que la base que les había enseñado anteriormente. Y esto me costó $2.98. Me traje el Medium Brown, que es el café mediano. Número 627A. Así es el pincel. Es todo negro. Aparte tiene una brochita así espiral. De la otra es de donde sale el producto. El pincel viene así como en triángulo. Verás, no me gusta mucho cuando vienen así los pinceles. No pude comprar algo que costara más. Habían otras cosas que comprar, así que pues no. Ahora sí vamos a aplicar. No me gusta delinear demasiado la forma natural en la como yo tengo mis cejas. Creo que este color sí me funciona. Necesitan un poquito más. Vayan aplicando. No se vayan a hacer una línea así y otra línea así. No. Vayan aplicando poco a poquito y vayan cepillando, ¿ok? Este es con el pincel. Esto es sin nada. Este producto creo que sí lo compro de nuevo. Sí me gustó. Entonces, ahora voy a hacer lo mismito de este lado y ahorita regreso. Una de las cosas que me encanta del maquillaje, que es uno de los primordiales para mí, es el bronceo. ¿Estoy diciendo lo correcto? El color marrón que va aquí para hacer así como el contour. Así la piel muy saludable. No sé, le agrega así un tono muy bonito. Nos vamos al tercer producto. Y me compré esta paleta aquí que ven y es de contour. Esta también es de la marca Wet n Wild. Compré por $3.98. Dos opciones. Entonces, yo compré este en el color dulce de leche. Creo que el otro estaba un poquito más oscuro. Vamos a abrir. Voy a usar una brochita así, que es de la marca Colourpop. Voy a agarrar aquí el color oscuro. Y me lo voy a aplicar aquí, de esta parte. Siempre me gusta aquí empezar. En donde empieza aquí la oreja, vamos hasta acá. No lo vayan a poner muy abajo. Acuérdense, es aquí de arriba de la oreja. Entonces, voy aplicando. Más o menos lo que tienen que hacer es como crear una línea, pero que no se vea muy definida. Siempre todo en lo maquillaje se tiene que ver muy bien difuminado. No vayan a difuminarlo mucho para abajo ni mucho para arriba. Que se quede más o menos aquí en una línea para abajo. Creo que se ve bien. O sea, para el precio, creo que trabaja muy bien. Y no tengo nada malo que decir hasta ahorita. Entonces, vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vito aquí de abajo. Mira parte de la nariz, un poquitito. No se vayan a pasar aquí de la mano. No se vayan a pasar. Terminado aquí con el contour, como ven. Yo pensé que no me iba a funcionar. Y yo dije, un bronceador así. Pues aquí me ven bien sorprendida. A ver cómo se ve este de aquí. Se ve un poquito blanco, pero bueno. Hay que ver a ver cómo trabaja esto. No se ve nada mal. Creo que se viera un poquito más exagerado si hubiera puesto así bastante. Vamos bien. Ahora lo que sigue fue lo más difícil. Pues porque a mí me gusta ponerme sombra. Y no se pudo comprar sombra. Y tampoco se pudo comprar un labial o un gloss. Así que decidí comprar solamente un producto para hacer las dos cosas. Bueno, perdón. Tres cosas. Por, sombra y labios. A ver cómo nos va. Ay, Dios mío. El producto es de la marca ELF. ELF. Que es este de aquí. Y es una barrita multiuso que dice atrás que se puede poner en los ojos, en los labios. Y esta parte de aquí como rubor. Se puede aplicar con los dedos o también se puede aplicar con una brochita. Espero que me vaya a funcionar porque... Y no, pues va a arruinar aquí la situación porque todo me está gustando. La marca tenía varias opciones. Yo decidí de comprar esta. Es en el color Sparkling Rose. Y se ve así. Ay, se me olvidaba. Cuatro dólares. Este producto me costó cuatro dólares. Así se ve el producto. Está bien chiquito y es de plástico. Entonces vamos a abrir. Aquí atrás. A ver cómo se ve. Oh, está muy bonito. Miren. Este es el color. Creo que voy a aplicar eso con los dedos. Creo que va a ser la mejor opción porque no es polvo. Es como cremita. Voy a poder difuminarlo un poquito más con los dedos que si hubiera escogido una brocha. De nuevo, les digo que así es como a mí me gusta aplicar este tipo de producto. Voy a agarrar así un poquito de aquí. Ok, lo estoy viendo aquí de cerquita. Sí. El color sí me gustó. Lo único que no me gusta es que tiene como brillitos. No me gusta cuando el rubor tiene brillitos. Lo único que no me gusta y bueno, en el paquete no se veía que tenía brillos. Pensé, Sparkling significa así como brillos. Que es el color Sparkling Rose. Pero pensé que solamente iba a ser el nombre y no que el producto tenga brillos. Pero bueno, pues ya a mi modo. Lo mismo de este lado. Ahora también voy a poner esto mismo como sombra. Voy a usar el mismo dedito que va a ser este de aquí. Normalmente, antes de ponerme sombra, me gusta poner concealer que es como corrector que se pone aquí. El reto es de $20. No se pudo comprar el corrector. Así que, pues vamos a tener que usar lo que tenemos. Voy a hacer el polvito que viene aquí. A lo mejor se hubiera seleccionado otro color que no tuviera así el glitter. A lo mejor creo que me hubiera gustado más, pero no sé. No, estoy así como que muy impactada. Ay, ay, ay. Ok. Ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer este mismo producto y lo voy a usar como labial. Y aplicamos. No sé, no me gusta, no me gusta cómo se siente. O sea, está cremoso, pero no me gusta el color. ¿Cómo lo notan ustedes? No sé. O nomás soy yo. Otra de las cosas que tuve que cortar es el delineador de ojos. Así que en esta parte no va a haber ningún tipo de delineador. Pero si usted es una de las personas que no se puede salir de su casa sin el delineador de ojos, puede ser de otra más que usar el pincel que usamos de las cejas en los ojos. No sé cómo voy a quedar. No lo voy a tratar. Vamos a terminar este look con... Hey, Siri. ¿Cómo dices máscara en español? En español, máscara es... Rímel. Oh, Rímel. Así que bueno, amigos, nos vamos a brincar a poner Rímel en los ojos. Ya nada me alcanzó para otro producto más. Y antes digan que pude encontrar algo súper baratísimo y espero que vaya a funcionar. Este Rímel que ven aquí es de la marca Wet n Wild y me costó 2 dólares con 98 centavos. Es en el color negro y dice que supuestamente súper amplificador y se va a ver así las pestañas así con mucho volumen. Eso espero porque pues no alcanzó para unas pestañas. Este de aquí se llama Mega Volume. Estaba pensando en chinarme las pestañas o no enchinármelas. Creo que... Ay, no sé. Vamos a ver. No, no las vamos a enchinar. No las vamos a enchinar para este video porque vamos a ver realmente si sí hace un buen trabajo este Rímel. Pues así como ven, yo casi no tengo pestañas. Bueno, sí, sí tengo, pero están bien cortitas, casi no tengo nada. Vamos a ver qué tanto de volumen hace esto. Ahí está una capa. La voy a dejar que se seque un poquito antes de aplicar un poquito más a ver cómo sale. Voy a hacer lo mismito del otro lado. Aquí tenemos una capa de los dos lados. Voy a dejar así que se sequen un poquito. Vamos con la segunda capa. Pues no está tan mal. Oh, my gosh. Miren. ¿Cómo ven? Creo que he probado otros productos que están más caros y pues no sirven. Aquí de este lado creo que se me están juntando las pestañas un poquito y no me lo está separando muy bien. Así que voy a usar una brochita que se ve así como este, pero no tiene nada. O sea, está en blanco. Vamos a ver a ver si las separo un poquito. Antes digan que sí me hizo un poquito de volumen las pestañas. La verdad es que sí lo estaba menospreciando. Yo pensé que no iba a funcionar esto. También si a ustedes les gusta, también se pueden poner así poquito así de abajo. A mí me gusta usar una brocha que está un poquito más delgadita y más finita para la parte, para las pestañas aquí de parte de abajo. Así que creo que me lo voy a dejar así. ¿O qué creen? ¿O me pongo poquito? Vamos a ver. Vamos a ver, pero nomás poquitito. Nomás poquitito. A ver qué. Ok, vamos a este lado. Así quedó mi maquillaje de 20 dólares de Walmart. No sé si ustedes ya hicieron las calculaciones, pero les voy a enseñar el recibo para que no piensen que le estoy mintiendo. El total fue de 18 dólares con 92 centavos, que es esta parte de aquí. El tax, no me lo puedo brincar. O sea, no hay de otra forma de que yo pueda hacerle. Tenemos que pagar, eso fue de 1 dólar con 89 centavos. Que me subió mi total a 20 dólares con 81 centavos. Ni modo, no hubo, no hubo de otra, tuve que pagar los 81 centavos. Yo sé que el reto fue de 20 dólares exactos, pero como ven, a nadie se les escapa. El tax se tuvo que pagar, pero sí pueden crear un look súper baratísimo. Como ven, aquí lo creé yo por 20 dólares. No les dé pena y que no les dé miedo a probar nuevos productos que nunca han probado. Como ven, siempre me gusta ir por las cosas que yo ya sé que trabajan muy bien. Entonces, hacer un reto como este me hizo descubrir nuevos productos que sí me gustaron. Si tengo que escoger solamente un producto de las 5 cosas que compré, tendría que ser la base. Aunque me gustó esto solamente por el precio, vuelvo y repito que trabaja muy bien. Tendré que eliminar uno de los productos, creo que va a ser la barrita multiuso. No me gustó mucho, no me gusta este tipo de producto así como de crema para los ojos. Aquí se me está formando una línea. Así como si fuera como sudorcito, no me gusta. Pero bueno amigos, creo que aquí termina mi video. Este fue uno de mis primeros retos y vamos por más. No se preocupen, déjenme saber en los comentarios de abajo si a ustedes les gustaría ver otro tipo de reto o si ustedes quieren que yo haga otro tipo de look aquí con ustedes. Estoy leyendo y los estoy escuchando, déjenme saber qué les gustaría ver. No se les olvide que si les gustó este video, le pongan el dedito que les gustó. Pónganle like, compartan con sus familiares y amigos. También lo vuelvo y les invito a que se suscriban a mi canal. No se les olvide darle like, suscribirse. Y ya si quieren tomarse un poquito más de su tiempo y dejar un comentario, se los agradezco. Este fue el reto de maquillaje de $20 de Walmart. Espero que les haya gustado. No se les olvide de cuidarse y mantenerse en su casita porque estamos pasando por esta pandemia. Los quiero y nos vemos en la próxima. Adiós.